Estamos trabajando, tenemos contrato, yo estoy feliz en América, espero que todo esto tenga solución, que sea parte de un... Las portadas de los diarios, pendientes de las agitaciones de figuras de los espectáculos, señalan una probable fuga de talentos en el reventonazo. Bueno, juro decir la verdad y nada más que la verdad sobre este tema que me han involucrado, si me voy a ir del programa de La Chola al programa de JB. Bueno, para eso he venido Beto. Es verdad que no estás incómodo con la lladita y que la verdad es que te quieres ir de La Chola con JB para presionar a La Chola por un aumento de sueldo. No. La respuesta es... Falta. No, no es eso. No, no es... Para mí no es lo importante del dinero. Es la paz, la tranquilidad, pero yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema que vaya a Dayanita, que vaya a la Uchulú. Manolo Rojas, siendo tentado para dejar las filas de La Chola Chabuca con rumbo a la cuadra 35 de la avenida Arequipa. Están llamando, hasta traidor me han dicho de todo, pero no, no, no quiero hablarme, ni hay nada que ver, pero me han mencionado, pero no han dicho mi apellido. No soy el único Manolo. En el reventonazo, sí. Bueno, solamente porque los quiero. ¡Porque chine mi pata! Ya, vamos a... Dayanita ha remecido las bases faranduleras cómicas nacionales. Su reciente aparición en el reventonazo agitó una vez más las aguas. O sea, lo que pasa es que los comentarios malos hacia mi persona, que soy una malagradecida y todo lo demás. Esto no está mal problema, ¿ok? Yo te saco de acá. No te olvides que de allá te sacaron. Señor, de allá nadie me ha sacado. Yo me saco cuando ya a veces yo quiera, ¿ok? Ya ha aprendido, pues hasta... Por algo está, ¿no? Por algo la han llamado. Ya es cuestión de la profesión que lo adecue cómo vamos a trabajar, ¿no? Pero todavía Ernesto no ha dicho nada, ¿no? No tiene un contrato oficial, ¿no? Todavía no sabemos. O sea, sí hay intenciones, todo, pero Ernesto tiene la palabra, él es el que tiene que decidir. En una publicación, supuestamente Manolito Rojas había confesado su disgusto por haber recibido el encargo de imitarla. Y pone un titular que a veces... Yo no he dicho ese titular, ¿no? Que no estoy feliz. Y no es así, pues. Yo no tengo por qué estar contento, no tengo por qué estar feliz. O sea, tengo que estar conforme, porque es mi trabajo y yo tengo que imitar y no tengo nada en contra de nadie, al contrario. Al contrario, todo suma. Yo estoy feliz con el programa, estoy feliz con los personajes que me dicen que tengo que imitar. En medio de toda esa confusión, saltó su nombre, como un probable cambio de filas. Manolito Rojas, en más de 30 años de vida artística, ha protagonizado comentados cambios de camiseta. Que me fui de Panamericana a América antes que vengan todos del elenco. Sin embargo, asegura que este no es el caso y que se siente a gusto, respetado y considerado como uno de los referentes en el reventonazo. Equipo liderado siempre por Ernesto Pimentel. No, nada, todo tranquilo, todo bien, seguimos trabajando, tenemos contrato, ¿no? Yo estoy feliz en América, espero que todo esto tenga solución, ¿no? Que sea parte del show en el que estamos, ¿no? Y que no haya nada serio ni nada, que se pueda solucionar todo, todo tiene solución. Pero más allá de sus colaboraciones con el elenco, está el nivel de comunicación con los menores. Manolo es llamado el tío Manolo, a quien escuchan, a quien siguen y admiran. Y inclusive me llama Jarrita, me llama Pancracio, me llama Marcela Luna, y las chicas y los muchachos, tanto, no crean que solamente las mujeres, sino que los compañeros, Plumerito, Chiqui Plum, me llama Flautitío, ¿qué te parece este chiste, tío? Parece que estamos nosotros, ¿no? Para, para, y no solamente para darle un chiste, para aconsejarle que pongan los pies sobre la tierra. Fiel a sus principios de lealtad, firme con sus compromisos, Manolo Rojas no pretende arriesgar su presencia en el reventonazo y en América. Me quedo hasta diciembre. Manolo. Voy a averiguar este miércoles, vamos a grabar si hay otro Manolo, de repente, no, no, estoy hablando yo acá, que no soy yo. No eres tú. Pero, ¿por qué dijo Alfredo de que me busco otro trabajo? O sea, no estoy de acuerdo con ese Manolo. No sé. Tarea para la natación. Vamos a hacer la tarea, entonces, vamos. Parte de este negocio, es parte del show, es parte de los espectáculos. Decirle, pues, que este mensaje, el que aprende con humildad, triunfa con grandeza. Eso. Hay que aprender a escuchar. Que le vaya bien. Antes comía picarronas. Ahora, donas. Qué rico. Donas, sí. ¿Qué? Yo me retiro. Yo me retiro.